Estamos celebrando la primera edición de Emtec Digital Latinoamérica aquí en Guatemala. El evento es una secuencia de presentaciones cortas con expertos en los diversos temas de inteligencia artificial y de tecnología. Las personas que vienen a compartir su conocimiento definitivamente están involucradas de primera mano en el desarrollo de la inteligencia artificial. Estamos muy ilusionados con que este foro se celebre todos los años porque la voz hispanohablante en tecnología y en concreto en inteligencia artificial es más importante y más numerosa que nunca.